En el nombre de Cristo, el texto para el sermón esta tarde es la lectura del Antiguo Testamento del libro de Isaías. En esta lectura vemos que nosotros, personas de todas las naciones, de los Estados Unidos, de México, de Alemania, de cualquier país, nosotros nos unimos a todas las naciones para adorar al Señor ahora y para siempre. Y podemos entender mejor la belleza, la profundidad de esa realidad cuando reflexionamos un poquito sobre las primeras palabras de la lectura. El Señor dice a través de las palabras del profeta Isaías, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Es difícil decir si el Señor está hablando de las obras y los pensamientos de judíos, israelitas o gentiles. Los comentaristas están divididos sobre ese tema. Pero eso no es tan importante porque reconocemos que todas las naciones, gentiles y judíos, son pecadores. ¿No? La pregunta más importante es si son buenas o malas noticias es que el Señor, el Señor, el Dios poderoso, conoce las obras y los pensamientos de esas personas. La realidad es que eso es malas noticias porque, como yo dije, todas las nociones, todas las personas son pecadores. Sus obras son pecaminosas, sus pensamientos son pecaminosos. Por ejemplo, los judíos, aunque ellos eran el pueblo escogido del Señor, ellos no siempre estaban fieles al Señor. Ellos adoptaron a los dioses falsos de las naciones vecinas. Y los gentiles, las naciones que Isaías menciona en esta lectura, eran conocidas, eran conocidas por ser muy malvadas. Por ejemplo, Fut y Lud eran aliados con Egipto, el gran enemigo de Israel en el Antiguo Testamento. Y según Ezequiel, el otro profeta del Antiguo Testamento, otro profeta, él dice que Tubal, esa nación, sembró su terror entre otras naciones. Y nosotros, son buenas o malas noticias que el Señor conoce en nuestras obras y nuestros pensamientos. Nosotros siempre estamos fieles al Señor. O hemos encontrado a otros pasatiempos cuando deberíamos haber estado escuchando la palabra de Dios. Éramos siempre buenos prójimos, vecinos, sembramos nada más que amor o a veces hemos sembrado odio. Isaías sigue a decir, el Señor dice a través de sus palabras, todas las naciones vendrán mi gloria. Todas las naciones vendrán a la gloria del Señor. Entonces, en el día de juicio, todas las naciones van a estar en frente del Señor. Los judíos, los gentiles, nosotros vamos a estar ante el Señor. El Dios poderoso creó que creó el mundo con nada más que su voz. El Dios que puede destruir el mundo con nada más que su voz. Y el Señor, el Dios es justo y perfecto. Entonces, para nosotros son buenas o malas noticias que nosotros como pecadores un día vamos a estar ante el Señor. Bueno, para nosotros, como los hijos de Dios, los hijos del Señor, los cristianos, para nosotros son buenas noticias. Aunque el Señor. Aunque el Señor, a través de las palabras de muchos profetas, prometió la destrucción de los israelitas, los gentiles y de nosotros como castigo para nuestros pecados, aquí en la iglesia, vemos nuestra salvación de esa destrucción. Vemos aquí en la iglesia, vemos en Cristo la gloria del Señor. Como hemos estudiado en nuestro estudio bíblico sobre el libro de Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ya vemos la gloria de Dios. Ya vemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Isaías sigue a decir, el Señor dice, yo pondré una señal entre ellos. Martín Lutero, el gran reformador, él dijo que esa señal es el Evangelio, la palabra de Dios. Y nosotros vemos y creemos esa señal. Vemos que el Señor vino a este mundo en la forma humana para morir y resucitar por los pecadores de todas las naciones. El Señor murió y se resucitó por todos que no estaban fieles a Él. Él murió y resucitó por los que no estaban buenos prójimos. Él murió y resucitó por todos que sembraron odio. Vemos la gloria del Señor en el perdón de los pecados que Cristo compró en la cruz y esa gloria es magnífica. Y es por accidente que nosotros, los cristianos aquí, vemos esa gloria y creemos esa señal, la palabra, el Evangelio, el mensaje de perdón y salvación. Como dice el Señor, por las palabras de Isaías, A los que sobrevivan, los enviaré a las naciones. Eso es una promesa del Señor. Olga, no es por accidente que usted está aquí. No, la familia Rendón fue inspirada por el Evangelio, esa señal, la gloria de Dios, el mensaje de perdón y salvación. Entonces ellos fueron inspirados a invitar a usted para venir y ver esa señal, escuchar y creer el mensaje del amor de Dios. No, Juan y Carmen fueron inspirados por el Evangelio, esa señal, el mensaje del amor y misericordia de Dios, para traer al Señor, Addy, como una ofrenda. Y los miembros de St. Paul, ellos que nacieron aquí en esta iglesia, ellos que tienen antepasados, sepultados en nuestro cementerio, tampoco no es por accidente que ellos están aquí en la iglesia. Y tampoco no es simplemente porque es como una tradición familiar ser miembros de la iglesia. Bueno, digo yo que ellos también están aquí porque han sido llamados por el mismo Evangelio. Nosotros tenemos varias historias de cómo llegar a la iglesia, como adultos, como niños, como bebés que nacieron aquí. Y hemos venido en varias maneras, como dice la lectura, en caballos, carros, líteras, mulos y cameos. Y aunque todos hemos venido en varias maneras, todos hemos venido porque, por el llamado del Evangelio del Señor. El mensaje de perdón y salvación para nosotros. Dios ha mandado a padres, hermanos, vecinos, amigos, a pastores entre nosotros para dar a conocer la gloria del Señor entre nosotros. Y al ser traídos al Señor, nosotros esperamos una eternidad de adorar al Señor en su santo monte de Jerusalén. La lectura dice, Así como yo hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, así también haré que permanezcan su nombre y su descendencia. Palabra del Señor. Y mes tras mes y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a orar en mi presencia. Yo, el Señor, lo he dicho. Mientras que los israelitas del Antiguo Testamento tenían solo un día a la semana de reposo, nosotros tendremos una eternidad de reposo. Vamos a descansar para siempre en la presencia, en la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento, el templo estaba encima del monte de Jerusalén, el monte de Sion. Y allá donde la tierra y el cielo se encuentran, Dios, el Señor, descendió a su pueblo para que su pueblo escogido tengan esa relación entre Dios y él. Bueno, pronto, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras obras pecaminosas y a nuestros pensamientos pecaminosas, vamos a tener pronto esa unión entre Dios y el Señor perfeccionada sin las interrupciones de este mundo. Mientras que hoy en día, en la época de la iglesia, vemos la gloria del Señor en la cruz de Cristo, en un parpedido veremos con total claridad la gloria del Señor. Yo, el Señor, lo he dicho. Eso es una promesa del Señor. Pronto, vamos a tener una eternidad de gloria en la presencia del Señor. Amén. Seguimos con las oraciones de la iglesia. De pie, por favor. Oremos. Señor, en tu misericordia. Señor, en tu misericordia.